La exposición Temporalidades Arte latinoamericano que realza la expresión del arte enfocada a trabajos visuales se inauguró en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y se dedicó al artista leonés Jesús Gallardo. La muestra reúne 82 propuestas artísticas provenientes de la colección FEMSA, establecida en el año 1977, y la cual conserva más de 1.200 obras de arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Los artistas contemporáneos se esfuerzan en desentrañar el conocimiento a través de la búsqueda de nuevas plataformas, nuevas técnicas, nuevas impresiones, comentó Arturo Joel Padilla, director general del Forum Cultural Guanajuato. Art Choices Advertising Real Invented by Theat son varias técnicas, y diversas disciplinas las que artistas como Darío Escobar, Marta María Pérez Bravo, Liliana Porter, Miguel Fernández de Castro, por mencionar algunos, abordan en sus obras temas como Tiempo, Memoria, Revisión del Pasado y la Proyección del Futuro. A la ceremonia también asistieron la gerente del programa cultural FEMSA Rosa María Rodríguez, el director del IT y Carlos María Flores, y la directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, Adriana Camarena de Obeso. La exposición temporal estará exhibida hasta el 20 de enero del próximo año.